Los panaderos de la ciudad de Tarapoto, Morales y la banda de Xilcayo, quienes se dedican a la elaboración de panes para el consumo humano, mostraron su malestar y preocupación por el incremento de precios de los insumos, ya que actualmente el precio está demasiado caro y ya no alcanza para que puedan tener ganancia alguna. Y es por ello que el precio del pan para los consumidores tiene que vender 4 por 1 sol y reducir el peso del pan para que puedan ver algo de ganancia. Alex del Castillo, panadero de muchos años, está pensando dejar el rubro de panadería para dedicarse a otro trabajo, porque desde que inició la pandemia hasta la actualidad, la rentabilidad de los panes, más es egresos que ingresos, resaltó el ciudadano, quien trabaja en un puesto de venta del mercado número 3 del barrio Huayco, y el pan sale poco por el mismo precio que tienen que vender al público. Realmente es algo penoso preguntarme esa pregunta, Huguito, porque los insumos de la panadería han subido por los cielos, lo que costaba una bolsa de harina, costaba 80 soles, 70 y tantos, ¿sabes cuánto está ahorita? Está 120 el saco, hermano. Un paquetito de manteca que costaba 50 y tantos, 40 y tantos, ¿cuánto está ahorita? Un paquete de 10 kilos, está 90 soles, hermano. Una levadorita de 500 gramos, que costaba 750, 650, ¿cuánto está ahorita? 10 soles. Un mejorador también de 1 kilo está 10 soles. El azúcar, hermano, está 122 el saco de azúcar. ¿Aceramente cuánto costaba? El azúcar costaba pues 70, 65, 68, ahorita 122 hermanos. ¿Cuánto se incrementó el precio del pan? ¿Cuánto se incrementó el precio del pan? Pero la gente no quiere pues, hermano. Nos tirando lápiz, le alzamos el precio, la gente no lleva el pan. No quiere ya la gente. Muy caro, dice. ¿Le perjudica a ustedes? No estamos recontra, pero yo estoy queriendo dejar la panadería ya. Quiero liquidar la panadería porque es un negocio pasivo la panadería. No camina rápido. Camina muy lento la panadería, hermano. Se trabaja solamente para pagar al banco. Nosotros que trabajamos con banco, tú sabes cuando tú trabajas honradamente, no puedes progresar. No puedes, hermano. Por más que te muevas por aquí, por allá, no puedes, hermano. ¿Cuánto costaba antes un pan? ¿Cuánto costaba? Mira, ahorita el pan hay de diferentes precios. Hay de 10 céntimos, de 20 céntimos, de 3 por 1, después de la calidad del pan. Por ejemplo, el pan popular hay de 10 céntimos y hay de 6 por 1 sol. El pan comercial, mejor dicho. ¿Y antes cuánto estaba? Eso estoy hablando anteriormente. Ahorita están 4 por 1 sol, 5 por 1 sol ya. Hasta de 3 por 1 sol. Pero la gente no lleva, hermano. Para que ustedes puedan ganar, lo reducen ya. Le reducimos y le bajamos la cantidad del pan. Lo que estaba 5 o 6, le damos 4. Casi todos están así. Casi todos están así, pero la gente no lleva, hermano. No lleva la gente. O sea, se ha rezagado la venda del pan. Nosotros estamos recontra, preocupados. Por ejemplo, nosotros, se saca un préstamo. Se saca un préstamo. No se puede pagar por la sencilla razón que las ventas han bajado totalmente. Totalmente. O sea, eso realmente no sé qué hacer, sinceramente. Si cerrarías tu panadería, ¿había mucha gente que se quedaría sin un puesto de trabajo? Efectivamente, hermano. Nosotros, a lo menos, damos a otras 5 personas, 4 personas. Que ellos también tienen familia. Ellos, nosotros les damos trabajo para que ellos también puedan solventar sus diarios. Así como nosotros. ¿Qué decide el gobierno para que pueda regularizar los precios de los insumos? Hermano, sinceramente, nosotros estamos esperando ya. Debe darse ya los artículos. Los insumos de la panadería deben bajar ya de precio, hermano. Para poder nosotros también, siquiera, comprar. Porque nosotros no somos grandes panaderos. Porque aquí en la selva el panadero es cualquiera. En la costa son millonarios los panaderos. Porque ahí pues el pan solamente es pan. Es un desayuno solamente pan. Como industria. Como industria. Aquí el pan, el desayuno es un taquito ya. Comes tu desayuno, despacito comes tus dos panes. Esa es la panadería. Pero en Lima no. Por eso los panaderos estamos recontra este maltratado. Pues aquí, o sea, más que todo en el mercado. El panadero espera que el gobierno central solucione la estabilidad económica del país para que los precios de los insumos esté a un precio normal para que puedan tener algo de ganancia.